Información de último minuto emitido por el Ministerio del Interior. Es un oficio que se lo hacen llegar a la Presidenta del Congreso de la República, la doctora María del Carmen Alba. El asunto señala, comunica detención por mandato judicial de congresista. ¿Qué ocurre? Bueno, dice el documento que por especial encargo del señor Coronel de la Policía, jefe de la División de la Policía Judicial y requisitorias. Tengo el agrado, dice, de dirigirme usted en atención al documento de la referencia. A fin de hacer de su conocimiento sobre la ubicación y captura de la persona de Héctor Valer Pinto, congresista de la República, efectuado en la fecha en Lima, quien registra requisitoriado por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Es decir, contaminación ambiental. Este es un oficio que hace llegar el Ministerio del Interior, donde se le comunica a la Presidenta del Congreso que se ha detenido por mandato judicial al congresista, y recordemos, exjefe del gabinete, Héctor Valer Pinto, señala este comunicado, que es por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, contaminación ambiental. Este es un comunicado de último minuto. Muy bien.